Con referencia el pie izquierdo delante, lo voy a empujar, va a dar como 4 o 5 vueltas sin que se mueva. Lo voy a percibir sobre el abdomen y la espalda. Es importante percibir el aro en estas 4 o 5 vueltas. Si se fijan el aro está horizontal y no estoy moviendo todavía la cadera, nada más es el puro empuje de la mano derecha. Lo empujo, ya que lo percibí voy a empezar a mover mi cuerpo adelante y atrás. Movimientos de recuperación, acelero el ritmo o me agacho para recuperarlo. Aquí, no se preocupen si a la primera no le sale, es cuestión de práctica. Eso, ahí, si quieres, recórrese un poquito más hacia un lado para que no chiques con la edad. Y siempre va a ser concentrar el movimiento en la parte del abdomen. Ahí va, eso. Recuerden, cuando sientan que se empieza a caer, le doy más rápido. Le doy más rápido y voy nada más en la otra dirección. Siempre va a costar más trabajo en un lado que en el otro. Es como cuando escribimos, tenemos más habilidad con un brazo que con el otro. Entonces, lo intentamos también para el otro lado. Eso. Ahora nada más es para empezar a experimentar de ambos lados. Eso. Ahí, recuerda, cuando se te empieza a caer, te empiezas a agachar o le doy un poquito más rápido. ¿Vale? Vamos a empezar a confianza, coordinación. Vamos a hacer movimientos de coordinación con las piernas. Lo más sencillo va a ser girar en sentido a la dirección. Lleva el aro. Despacito, despacito. Cada quien a su ritmo. Recuerden lo que les había dicho al principio. Entre más grande es el aro, va a ser más sencillo. Seguimos girar. Ese es un aro como para una niña de ocho años. Más grande. Más grande. Sí. Más grande. Lo voy a cambiar. Más grande. Ese de lado a lado requiere un poquito más de precisión. No se presione. Frece. Si no les sale la primera. Pero poco a poco les va a ir saliendo. Háganlo cortito para que no chupen con los demás. Ese va a ser el primero. Y siempre que el aro quede lo más horizontal, el agarre del aro, palmas hacia abajo. Palmas hacia abajo. Eso lo voy a coordinar con elevación de pierna. Debajo de la pierna paso el aro. Si va a la derecha, levanto pierna derecha. Si va a la izquierda, levanto pierna izquierda. Eso. Y siempre dos puntos de apoyo. La mano y su costado. La mano y su costado un poco más en la cintura. Entonces lo tengo que subir y seguir el hulapeo en la parte de la cintura. Sin miedo. La mano derecha lo tiene que acompañar. Sin miedo. Totalmente la mano derecha lo baja y lo empuja. Si el movimiento nada más lo hacen hacia un lado, el empuje va a caer el aro. Entonces háganlo también el empuje final hacia adelante. Aquí. Y adelante hacia aquel lado. Hacia adelante. Y sigue inspirando a laro. Y ya no más lo recupero. Esa va a ser una entrada muy sencilla para que empiecen a coordinar los brazos con el hulapeo. ¿Tú? ¿Eso? ¿Ya te salió? A ver, poco a poco vayan intentando. Por eso se cayó. Hazlo hacia adelante. Entra y hacia adelante. Ahí va poco a poco. Ay, mamá, ya me sale. Y adelante sigue girando a lado. Ay, mamá, ya me sale lo que dijo. Mira. A ver, todos en la cintura. Cintura, cintura. Vamos a hacer otro truco. Cintura y vamos a voltear hacia la vía recreativa. Vamos a ver. Vamos a hacer coordinación de brazos. Brazos a los lados. Vamos a ver quién sale. Ustedes volvieron hacia la vía. Yo voy a volvieron hacia con ustedes para intentar a verlo. Brazos a los lados. Y hulapeo. Volviendo hacia la vía recreativa. Eso. Ahora vamos a intentar manos a la cabeza. Eso. Manos a la cabeza. Hulapeo y manos a la cabeza. Eso. Ahora manos. Brazos a los lados. Vista hacia la vía recreativa. Manos a la cabeza. Manos al frente. Y vamos a hacer un truco adicional. 10 puntos. Separo un pie. Punto. Separo el otro pie. Punto. Figura de 8. Vamos a dejar el aro en el suelo. Regido con las manos. Avanzo. Vamos a dejar el aro en la cintura. Vuelta hacia el espacio. Despacito. Despacito. Hacia la vía recreativa. Brazos a los lados. Frente. La cabeza. Arriba. Arriba. Vuelta con presa. Despacito. Brazos. Al lado. Al lado. Arriba. Y otro. Otra vez. Lado. Al lado. Arriba. Calón. Eso. Otra vez. Otra vez. Fuera un largo. Uf. Uf. Y tenemos el aro. Y figura de 2. Relaje la mano. Y la de 8. Tienden. Tienden. Tiro el aro en el suelo. Camino. Eso. El aro aquí. Vamos a hacer un pequeño pinto. Entra en la cintura. Tiro la cintura. Vista hacia la vía recreativa. Prepárense para la coordinación de brazos. El aro. Lato. 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 Lado. Arriba. Lalo. Lalo. Otra vez. Lalo. Lalo. Arriba. Lalo. Por favor. Lato. Lato. Vista. Vuelta. Vista. Vista. Poco a poco a poco Pisa el chiste De lado Manos a la cabeza Detengo Esto muy bien Poco a poco van a empezar a asustarse más Esta fue una canción sencilla